Dime la pelota, dame la pelota ¿Dónde está? Ahí Ah, ahí encontró una pelota más grande Mi Miriam Mi Canela, ven aquí No te quiere dar, no quiere compartir Canela Mi Miriam Espella La adoro Ah, todita la adoro Las quiero mucho Signing out Ay, se escapó la pelota Bien, doctora Ahora van a pelear ustedes dos por la pelota Ahí ya son No tendré nada Pero tengo mucho en el casco Pero eso son mis cosas bonitas Mis cosas bonitas Ciencias 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 Ciencias